El Estado de México es la joya de la corona electoral por contar con el mayor padrón electoral del país y pues ya empezó a convulsionarse y ya vive momentos de fuertes jaloneos en todos los partidos políticos. No en todos, casi en todos, hay uno que no. El PAN va a poner a Josefina Vázquez Mota, la que dijo que si sus esposos no iban a votar que no les dieran cuchicuchi o no sé qué estupidez dijo la babosa. También Peña Nieto le dio 900 millones de pesos, pues ahí los que quieran votar por esta estúpida, pues allá a ellos. Josefina Vázquez Babosa es la carta que se ha venido consolidando dentro del ánimo de los blanqueazules mexiquenses por obvios 900 millones de razones que el PRI le ha dado. Pero la excandidata presidencial, la famosa cuchicuchi, tiene que sortear en principio los golpes bajos que ya le prepara el controvertido alcalde de Tlanepantla, Ulises Ramírez Núñez, diputado muy lejano a la dirigencia nacional y al coordinador Marco Cortés. Una vez definida la dirigencia estatal panista, Ricardo Canaya Cortés sea lista para tratar de conciliar a los interesados para llegar unidos a las elecciones. Bueno, los mismos del PAN ya llaman a Cortés traidor porque puso en Coahuila al compadre de Felipe Calderón de candidato para 2017. Vean más o menos hacia dónde van las fichas. No les interesa tanto el 2017, lo que quieren es el 2018 para que las reformas, las deformas estructurales que hizo el PRI a México, con lo cual nos jodieron y nos dieron en toda la torre, puedan seguir otros seis años y ahora sí los parásitos extranjeros vengan y se apoderen de nuestro pobre e indefenso país. Pero el PAN pues tiene a esta mujer, Josefina Vázquez Mota, la que dice que no le den cuchicuche a sus maridos si no van a votar por ella y la cual recibió 900 millones de pesos de Enrique Peña Nieto. Pues bueno, ella es la que quiere ser presidenta en 2017. No creo que lo logre salvo una total e impune usurpación del poder. Por otro lado, Morena sigue firme como precandidata a la exalcalde de Texcoco, Delfina Gómez Álvarez, adelantada de Andrés Manuel López Obrador, a quien designó promotora de la soberanía nacional en el Estado de México. Esta mujer, por cierto, dijo que a ella no le importaría hacerse a un lado si Mancera decidiera unirse y ir por Morena. Mancera dijo que no, pero lo que cabe destacar es la sencillez y la humildad de una mujer que dice bueno, lo más importante es México, es el partido, pero pues Mancera dice que no. Mancera ya debe tener algún pacto firmado con algún partido X para ir como independiente o definitiva y descaradamente para irse con el PRD, el PAN o el PRI. Ya se verá. El PRD, el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, lleva la delantera en varios de sus compañeros alcaldes y diputados locales. Su municipio supa muchos votos en la zona oriente del estado y se le considera una figura consolidada en la zona. Bueno, aparte de los helicópteros que sobrevuelan Nezahualcóyotl todas las noches y de todos los cuetazos que suenan en Nezahualcóyotl todas las noches, pues no hay mucho que decir al respecto. Y el PRI, bueno, el PRI, su candidata es Josefina Vázquez Mota, aunque digan lo contrario. Ellos tienen varios a quienes compartirle en serio, pero la favorita es Analilia Herrera Ansaldo. Ansaldo, asumo que ha de ser una plurinominal, pero en fin, el nombre de Analilia es el que concilia a los grupos priistas mexiquenses. Muy bien, esta señora fue, fungió como secretaria técnica del Consejo Estatal de Población en el Estado de México durante la gestión de Arturo Montiel. Bueno, primer atache. ¿Y por qué primer atache? Bueno, este es un artículo de la jornada. Investiga la PGR a Montiel por evasión fiscal, lavado de dinero y peculado. Después de señalar que la Procuraduría General de la República no se lava las manos ni se deshace de sus obligaciones, el titular de la dependencia federal, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, reveló ayer que el Ministerio Público Federal ya inició una averiguación previa contra el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de evasión fiscal y lavado de dinero y peculado. Bueno, haber trabajado para ese tipo ya es un atache que, bueno, te debería de poner a pensar si votas por esa mujer o no. Los 10 más corruptos de México, según Forbes, el exlíder sindical, Elba Ester Gordillo, el titular del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, Raúl Salinas, cinco exgobernadores del PRI y dos de los funcionarios más cercanos del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y Alejandro Sota. Y bueno, ahí les va. Además de la exlíder del CENTE, con ese, el sindicato, no la coordinadora, y del líder del sindicato petrolero, aparece Raúl Salinas de Gortari, quien de acuerdo con Forbes es un símbolo de la corrupción y la impunidad. La lista incluye a los exgobernadores Tomás Yarrington, Humberto Moreira, Fidel Herrera Beltrán, vaya apellido, Arturo Montiel y Andrés Granier, entre otros, entre otros. Pero lo que queremos resaltar es que es Arturo Montiel. Y bueno, el caso es que si quieres votar por Analilia Herrera Ansaldo, acuérdate, acuérdate de Arturo Montiel. Creo que dicen, creo que dicen, eso ya es una especulación. Creo que hasta Castillos tiene en Francia o en Europa o no sé dónde. Si vas a votar por Analilia Herrera Alzado del PRI, Ansaldo, perdón, del PRI, acuérdate que trabajó para Arturo Montiel. El dirigente estatal, Carlos Iriarte, tiene bien aceitada la maquinaria y todo indica que, sin algunos sobresaltos que le pueda ocasionar Josefina Vázquez Mota, que es la otra PRIsta, o el PRDista Juan Hugo de la Rosa. Pues ahí lo tienen. Esos son los candidatos del PRI para las elecciones de 2017 en el Estado de México y la candidata de Morena. Pues nada más tienen dos opciones porque todo es PRI. Todo suena a PRI y todo huele a PRI. Y pues Morena. Pues ya sabrán ustedes por quién votan. Un millón de independientes, el PRI, Morena. Y bueno, el PAN, el PRD, que es lo mismo. RH Noticias.